Yo cometí el error, digo el error entre comillas, de hacer mierda al gobierno de Moreno por los muertos en las calles. Porque en Guayaquil morían miles de personas al día. No es verdad que en Guayaquil murieron 10 mil. No, 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 no. Solamente cercanos a mí puedo contar 200 nombres. Yo digo Omar Quintana Bacarito, Roberto Garzosi, por dar algunos nombres. Estos familiares morían. Mi hijo casi muere, mi hijo Michel. 30 días en Cami, nadie sabía cómo curar eso. Era una historia nueva para la humanidad. Entonces, ¿qué te puedo decir? La pregunta, perdón. El contexto de lo de Efraín Ruález. Ah, sí. Para la gente que está viendo qué realmente es lo que pasa. María Paula Romo, como yo ataqué a una muchacha, Catrina Tala, que es una señorita que había hecho contratos por 10 millones de dólares para producción de Canal 10. Pero sí que Canal 10 tiene su propio equipo de producción. Tiene su Betamás, tiene su CD, tiene todo. ¿Por qué le regalaban 10 millones a esta tipa? Y no voy a ofenderla. Pero yo no sabía que era íntima de Mara Paula Romo. Y ahí con ellas brincaron 4 o 5 más de damas que tienen sus preferencias especiales. Y Mara Paula fue don de Moreno. Y le dijo, estamos en la mierda. El país está acabado. Los muertos están por las calles. Hay que enterrarnos en caja de cartón. Hay que incinerarlos y que no los vean la familia. Y le dijo, tenemos que hacer algo porque vamos a pagar los bonos de la deuda. En el que este idiota de otro zoneholder, está ñiñado por el chancillo rosado, que se dice economista. Y no es economista, que es un mamarracho. Que llegó a vicepresidente puesto a dedo. Porque le dio un buen billete en Ginebra a Moreno. Ella dijo, la única forma de apagar esto, que vamos a pagar la deuda, dos mil millones, una deuda del 2022, la vamos a pagar el 2020. ¿Qué pagadores que somos? Atrasados. No había para medicinas ni nadie, pagamos una deuda adelantada, dos mil millones de dólares. Entonces dijo, lo único que queda es perseguir a Bucarán. Joder a Bucarán porque Bucarán es un apellido mediático, tenemos que destruirlo. Y así fue. La Roma mandó a matar a nueve personas un día, como un aviso, para asustar a una israelita, y a los dos días lo mandó a matar a la israelita. ¿Civiles normales o gente de mediática? Gente de Roma. La Roma es una asesina. No nos olvidemos que el tío abuelo de ella, el general Molina, fue el que mató a los restrepos. Él fue sentenciado. O sea, esos Romos son asesinos. Entonces cogieron mi apellido para poder hacer escándalo a tal punto que yo estando dormido con mi esposa, yo sabiendo que yo estaba aquí porque yo tenía mi grillete, y teniendo a mis nietos, entran en la manzana, habían 200 policías, 20 patrulleros, luces prendidas a 5 de la mañana, entran tumbando puertas, rompiendo virios, todos los rompieron, haciendo escándalos. ¿Por qué? Si me hubieran tocado la puerta, yo la abría. ¿Tenían orden judicial para hacerlo? Pero claro, si la fiscal Diana Salazar ha sido la gran odiadora de la familia Bucarán, y usaron una psicópata, apellido Sarabia, una muchacha que es enferma mentalmente, que es esquizofrémica, yo la he visto, y que actúa con nosotros con odio, haciendo acusaciones que son estúpidas. Y esa misma noche del anterior allanamiento, la Fiscal Nacional salió diciendo, Fiscal General, no se chacha ni una pistola, porque cometieron la estupidez de por una pistola que tenía permiso caducada de mi yerno, que ya estaba muerto, Serín Dumani, que está todavía el permiso, y está en el juicio, y que estaba guardada la pistola en el lugar que dice las Fuerzas Armadas que hay que guardarla, en un lugar seguro bajo llave, cumpliendo con el reglamento de las Fuerzas Armadas, yo ni sabía que estaba ahí. Tanto así que yo pensaba que era la pistola que me habían regalado las Fuerzas Armadas, y no era esa. Era una que me había regalado Aquiles Ríguez, y que por suerte yo tenía, mi esposa tenía guardado. ¿Aquiles Álvarez papá o Aquiles Álvarez abuelo? No, abuelo. Aquiles Álvarez abuelo, el abuelo de este niño que es alcalde de la ciudad de Guayaquil. Entonces, me acusaron de traficantes, de armas químicas, nucleares y biológicas. Diez años en prisión. Pero eso es que no podemos hacer ni una puta horqueta de madera para pegarle con una piedra, una paloma. Armas químicas, casi hemos ido a la OTAN, a la NASA, que no se lo permiten a Corea del Norte, no se lo permiten a los países árabes, ¿por qué carajo nos van a permitir a nosotros? ¿Y dónde está la fábrica? ¿Dónde está el lugar en que se fabrican las armas? Un cinismo, y como se dieron cuenta, que eso se les cayó ante la opinión pública. Me acusaron, vieron cuatro vacías de barros rotas, vía ahí, que uno se ve que estaban ahí. ¡Uh! Traficantes de piezas culturales y arqueológicas del Ecuador. Los peritos de ellos les indicaron que esas son unas piezas que hay en el mercado, dos dólares. Que ninguna es histórica ni nada. Y estaban hasta rotas. Pero también pedían cita a diez años de prisión, por supuesto que en el juicio. Entonces, la Roma, para hacer más escándalo, mata a la israelita. La Roma, ella lo manda a matar a la israelita. Y no sé si ella mandó a matar a Rales. Pero lo cierto es que Rales tenía pues una amistad con mi familia y había trabajado con Gabriela Paz Niño y se estimaban muchísimo y todo lo demás. Un buen muchacho. Inventaron todas esas historias e hicieron tanto escándalo. ¿Verdad? Y como no, ya le estaban fallando los dos juicios. Entonces la fiscal inventó un juicio que se llama delincuencia organizada con los israelitas a quienes les había dado carnet del DEA Otto Sonneholder que era uno de los que más me perseguía y que era el dueño de los hospitales de Guayaquil más que nada el del Guasmo. Era un ladrón de nivel. Cuando ya vio que no podía robar más renunció. Voy a prepararme por ser presidente. Se ha sacado un puto voto en su vida. Entonces salió la fiscal general para justificarse el atropello y la estupidez. No se chacha de un asma nomás porque ella sabía que eso estaba caído. Se chacha de que encontraron medicinas que son las mismas en el hospital Sotomayor del Seguro. Cuando ya revisas el juicio no hay una puta medicina. Las únicas medicinas que venían son las seis pastillas del corazón que yo tomo. Y eran pruebas COVID que compró varios millones Nebot, varios millones Estrada, varios millones Lazo que compró a esos mismos compradores las Fuerzas Armadas, la Policía, el municipio de Quito y varios municipios del país. Y porque mi hijo compró porque Sone Jorda le dio el teléfono a este muchacho y rarita para que venga a vender acá y vendió 60 mil dólares. Es un negocio legítimo. Legítimo. Compra y venta. Nos acusaron de delincuencia organizada y ahora sucede que hay 150 testigos entre peritos, policías y todo lo demás. Y los 150 declaran que no nos conocen. ¿Quién es el jefe de la delincuencia organizada? Si el que estaba de cabeza era un muchacho Brian Pérez de Quito que lo liberaron porque es de Quito. Es un añeñado millonario. Entonces se quedaron sin la cabeza, sin el organizador del juicio, sin el jefe. Entonces tienen un problema muy serio entre el país porque a pesar de que tienen los jueces y tienen fiscales es fácilmente demostrable que son unos estúpidos. Que eso fue un acto de odio. Y la que lo hacía era la Romo. Cuando la Romo le dijo tenemos que hacer eso, perseguir a Bucarán no quería a Moreno porque yo siempre tenía una garganta profunda adentro. Y llegó un momento en que le hablaron tanto cuando dijo vamos a hacerlo esta noche en una cadena nacional. Yo vi la cadena en las 8 de la noche. Yo ya sabía que habían por mí cuando dijo el presidente de la República vamos a luchar contra la corrupción. ¡Caiga quien caiga! Cada quien caiga era Bucarán. Y para hacer mayor el escándalo lo cogieron preso a este pobre chico que lo mataron Carlos Luis Morales. ¿Por qué? Porque los socios cristianos lo querían sacar de la prefectura y robarse la prefectura pues se la robaron. Y lo originaron un infarto porque él no tenía la coraza que yo tengo de perseguido político. Él no tenía mis carcelazos ni mis exilios ni mis prisiones ni los sacrificios ni los intentos de asesinato que yo he vivido. Él no tenía mis lágrimas guardadas y no pudo tolerar esa represión. Dale like a este video suscríbete y no olvides que también puedes escuchar y mirar el podcast gratis en Spotify. ¡Suscríbete!